El único diputado que se ve increíble en tanga, o sea, Sergio Mayer. No, 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 no. ¿Y Xochitl Galvez qué? ¿No lo has visto en tanga? Sí, sí, sí. De veras, pásame el pack, ¿no? Ahí te va luego. Además, ella es senadora. ¿Con C? No, güey, con ese. Pues resulta que Sergio Mayer subió un video a redes sociales en donde nos muestra... ¿Cuánto ha avanzado la cultura desde que él preside la comisión? No, déjame interrumpirme. Nos presenta cómo le ganó una apuesta a uno de los Mazka Brothers. Hice una apuesta... Y miren... ¡Qué asco! Perdí ni p... ¿Qué? ¿Qué? Pero lo importante es competir, ¿eh? Vamos, Polinares, lo importante es competir. Ya déjame el pack. Maravilloso, pagó su apuesta, miren. Esto es único. Además, tiene bien redonditas. Fue Freddy Ortega, señores. A ver, a ver, a ver, a ver. Freddy Ortega subió su apuesta. Ese no es Freddy, es Germán. Y sí las tiene bien redonditas, ¿eh? Sí, porque al otro ya se le siente como que aguadas. Más que aguadas, como que ya no aprieta, ¿no? Sí, exactamente. Y están como cacarizas. Y todas llenas de arrugas, como telón de teatro viejo. Pero así estaban desde los 90. Sí, igual. Pero bueno, si usted no tiene un calzón de un equipo de americano, consiga uno blanco, deje salir un poco y diga que apoya los cafés de Cleveland. Estuvo cagando eso, güey. Muy, muy, muy. Ahora, Germán Ortega siempre paga las opuestas. El domingo me lo probó. ¿Ah, sí? Y también me pagó los 500 pesos que apostamos en el juego. Ahora, Sergio usa tanga de la América, ¿sabías? ¿También por una apuesta? No, nada más por Naco. Bueno, estaba en Garibaldi el güey. O sea, esas tangas son incomodísimas, de veras. Tú me hubieras dicho que te había gustado la que te regalé. O sea, sí me gustó, pero está incomodísima, güey. Me traigo una ya todo raspado por aquí. Estoy rosado. Pero me dijiste que eso te gustaba. No, pero yo te la compré de esa, sí. Te la compré de encaje atrás. No, no. Sí. Te dije de encaje celeste.